... ...cristales rotos, edificios derrumbados y silencio. Es la estampa de la vieja azucarera de Beguellina de Órbigo... ...la que fuera uno de los iconos de la industrialización... ...de la provincia de León a finales del siglo XIX... ...lleva casi dos décadas abandonada. Su cierre dejó herido de muerte al sector remolachero... ...pero sobre todo, supuso la decadencia de Beguellina de Órbigo... ...y el resto de la comarca. El motor de todo el municipio, del ayuntamiento y de todo alrededor... ...venía gente a trabajar aquí incluso de Carrizo, de Cimanes del Tejar... ...de Bustillo, del Páramo, de Posadilla, de todos estos pueblos. Miguel trabajó en esta azucarera 18 años... ...empezó muy joven en el departamento eléctrico... ...allí estuvo hasta su cierre. Yo estaba en el recorrido eléctrico desde siempre... ...desde siempre, desde el 80 que empecé... ...empecé de ayudante, claro, con otro oficial de aquí... ...que ahí vive todavía, se llama Clemente, Callinas... ...empecé con él en el rebote de las 10 de la noche... ...del 29 del 10 del 80 a las 10 de la noche... ...comenzé yo aquí mi andadura. Como él, miles de trabajadores han pasado por una industria... ...que comenzó a levantarse en 1898... ...a petición de los marqueses de Duro Felguera... ...oriundos de Carrizo de la Ribera. Dos años más tarde, con el nuevo siglo, en 1900... ...comenzaban las primeras campañas de recogida de remolacha... ...y fabricación de azúcar. Toda la familia de azucareros, venimos de padres y abuelos... ...que han trabajado aquí, yo mi abuelo trabajó aquí... ...también en 1900 y pico, que era carpintero y electricista... ...también, de aquel entonces, y ver todo esto... ...mi padre también, estuvo otros 40 años... ...y todo por aquí, toda esta zona alrededor... ...pues casi todo el mundo, es muy difícil... ...muy raro que no haya trabajado alguien azucarera. Molía a un ritmo de 150 toneladas diarias... ...finalizando la campaña con 5.000 toneladas de facturación. El edificio más alto de la derecha era la caldera grande... ...que era de 22 kilos de presión, centímetro cuadrado... ...y en el medio, había otra pequeñita que se llamaba la Vic... ...y luego, ahí más a la izquierda, había otra... ...que es Abino del Cierre de Vitoria. La fábrica impulsó el desarrollo urbano de Beguellina... ...convirtiéndolo poco a poco en el núcleo más importante... ...del municipio, gracias también a las conexiones ferroviarias... ...vitales para la planta industrial que tenía su propia entrada de vías. En época de campaña, cuando había 700, 800 personas aquí... ...era todo manual, cuando empezó, claro. Las calderas a carbón, todo a barrilla, cargar y descargar, todo a barrilla... ...eso era un heredero total, y claro, hacían falta muchas manos. Las calderas a carbón, hay que cargarlas casi casi a mano también. La competencia en el sector propició la agrupación de las pequeñas azucareras... ...de todo el país para crear la Sociedad General Azucarera... ...propietaria también de esta planta de Beguellina. Una industria que llegó a ser una de las más importantes del sector en España. Familias enteras vivían de extraer la remolacha de los campos leoneses. El trajín de camiones y tractores por el pueblo cuando comenzaba la campaña de remolacha... ...y las chimeneas humeantes formaban parte ya del paisaje habitual. Poco a poco llegaría la electrificación dejando atrás las viejas máquinas de vapor... ...y se instalarían las primeras cuatro calderas en España... ...que se alimentaban con carbón pulverizado. Miguel todavía recuerda el duro trabajo de enfrentarse a una avería en las turbinas... ...la bomba o los generadores en aquellas viejas salas de control sin emisoras. Esta azucarera superó diversos avatares, entre ellos un incendio en 1946... ...que obligó a parar la industria en plena campaña remolachera... ...pero no aguantó una nueva reestructuración del sector. A finales de la década de los 90, con la azucarera Santa Elvira de León... ...capital cerrada desde 1992, León tenía dos fábricas productoras de azúcar... ...la Bañeza y Beguellina, pero la agrupación empresarial seguía cerrando plantas... ...y esta vez Beguellina fue la señalada. Ebro Puleba había decidido cerrar una fábrica con un centenar de trabajadores... ...que iniciaban las protestas, era julio de 1997. ...que no ha sido sólo... ...que vean que esta fábrica es rentable y que esta fábrica es necesaria... ...para el futuro de esta comarca y de esta provincia. Incluso los partidos políticos se escenificaban y firmaban un pacto de apoyo... ...al mantenimiento de la planta que visitaban en pleno conflicto. Partido Popular, Partido Socialista, Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida... ...rubricaban aquel pacto el 2 de enero de 1998. No se puede jugar a ser adivino, pero yo creo que las posibilidades... ...de que esta fábrica se mantenga son notables. Porque se ha conseguido lo más difícil, y lo más difícil era desbloquear... ...el proceso de fusión entre las dos grandes azucareras españolas... ...y la evitación de la entrada mayoritaria de capital francés... ...en el mercado del azúcar español. La verdad es que esta fábrica debe de mantenerse, ¿no? Yo creo que es notorio que tiene una importancia económica para la zona... ...y para el conjunto de la provincia destacada. Y que hay que hacer un esfuerzo muy importante. El León no puede permitirse el cierre de una sola fábrica... ...y menos como una de estas que tiene, por cierto, un proceso de producción... ...bastante moderno y bastante tecnológicamente avanzado. El por aquel entonces secretario provincial del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero... ...presionaba al gobierno para evitar el desmantelamiento. Un apoyo político que incluso la representación sindical de los trabajadores... ...valoraba positivamente. Si en algún momento la empresa decidiese venir a cerrar esta fábrica... ...y vamos a contar con el apoyo inestimable de todos los partidos políticos... ...con representación en León. Pero los intereses de la Sociedad Anónima no coincidían con los de la comarca... ...de Lórbigo y sus vecinos. La fábrica fue a menos. Volvía a las 5.000 toneladas por campaña. Las mismas que sacaba en 1900. El cierre era inminente. Ebro mantiene el cartel de Se Vende en la vieja fábrica de azúcar... ...con escasas posibilidades de futuro. El mismo horizonte incierto de una comarca... ...que hace 16 años se despertaba de aquel dulce sueño.